En serio, me acaban de llegar, weón, es rarísimo Ya, espérate, espérate No, esto es raro La Cintia va a ser famosa, la Cintia va a ser famosa Calmao, calmao, calmao Voy a ver si... Dale, dale Perfecto ¿Qué te llegó, weón? No, me llegó Me acabas de llegar Es que si lo digo al aire después, no sé Se la sabe y... Bueno, Filo, me llegó un mensaje Que dice, hola Cintia, ¿qué tal? Me llamo Y soy medio español O sea, no sé si es como medio Como que soy media loca O medio español, como de un medio español Ah, pero espérate, ¿soy medio español O soy de un medio? No, soy medio, pero yo creo que quiso decir soy de un medio Y dice, hago un programa En Twitch que se llama Y es de entretenimiento y humor Me gustaría hacerte una entrevista para mi programa De España A ver, Abela ¿Puedo leer yo? ¿Qué lo veo? ¿Qué lo veo? ¿Qué lo veo? ¿Qué lo veo? Muéstramelo Ah, que no Me dio nervio A verlo, Cintia ¿Qué quieres ver? La foto de la persona, po Sí, es una foto de una persona real Pero a verla, po Él es ¿Y lo cachai? No, no sé Si me llegó recién el mensaje No, pero es que... No, pues no me caguen No, si no te vamos a cagar, Cintia Ya, voy a mandar ¿Y su Twitch cómo está? ¿Cuánto tiene? No sé, Catalina Me acabo de sentar Nada, Cintia Voy a mandárselo a... Al grupo Por mí, te cuento Así se llama el programa Se los mandé por mí, te cuento ¿No? ¿Oye, Cintia? Ay ¿Oye, te van a hacer una entrevista? Me voy a ir a España Te vas a ir a España Y te vas Me voy y te dejo sola No me importa un pico Pero así que si nosotros habíamos conversado En un punto que... ¿Mueres tú? ¿Muero yo? ¿Ah? ¿Qué? ¿Te dijo? No sé, ¿cómo se llama? Ya no importa Te van a hacer una... Me van a hacer una entrevista Que te van a hacer chip, Cintia ¿Y si me voy para España? Voy a una tiria súper bien Y los dejo a todos tirados A ustedes Total, ¿qué me importa a mí? Voy a una tiria increíble Oye, eh... Primera pregunta Vamos a transparentar ¿Qué está grabando? Sí Ya La otra es Eh... Vi una película El fin de semana ¿Cuál viste? La película ¿Qué viste? La del... Paul Mezcal Con el cura de Flibak Que da... Que son... Me agarran Me encanta que tú Ya llevamos 10 segundos de esto En el espacio suficiente En que esa bala Tuve que haber puesto No, pero es que esta partida falsa Entonces es como en seco Me gusta a mí igual Ah, ya, disculpa A mí me gustan Así Ya Y la de... Ya Y la de Paul Mezcal Con el... Sí Hueona Hueona Yo no he visto Flibak Pero ubico Hueona Te la recomiendo Es buenísima Pero no quiero verla Traté de verla mil veces Y me muero de lata Y... Porque me habían aparecido Como muchos TikTok De ellos agarrando Y yo dije Mmm... Y yo sentí cosas Sexo homosexual Yo sentí cositas Cuando las vi agarrando Y dije yo Quiero ver esta película Y... Espérate, espérate ¿Dónde la viste? ¿En qué plataforma? En... Disney, creo ¿Ya? Viste que tú te metí a Disney Y estaba como Star Plus Sí, sí, sí Que ya no sé Star Plus Como están Están ahí y todas Y la vi Te dio pena Lloré, Carlita Llora está mucho De pena Tengo fotos llorando Pero no las voy a mostrar Porque si las muestro No Manda un... Sí, te tomo un espacio Te la mando a ti Después nos vamos a reír de ti Y... Y lloré Lloraste Hueona, espalpico Agarran ¿Y lo otro lo hacen? ¿Cómo? ¿Lo otro lo hacen? ¿Qué lo otro? ¿Cómo? Agarran Pero hasta qué nivel llega Ah, no Pues hacen el amor Hacen el amor Harto Pero obviamente no es explícito Pero muestran harto Hay escenas como eróticas Y todo Calentonas Pero... Pero eso da lo mismo Porque la hueá Es por pico Ay, como Call Me By Your Name No, no es tan latera Porque como que en ese sentido Call Me By Your Name O como le digo yo La película del cabro chico Con ese buen canibal Uy, qué lata la película Hueona No, no están... No, a mí no me gustó tanto Ay, bueno La película que sale Paul Mezcal En la que sale Es que yo lloro Yo conocía a Paul Mezcal No, vi la película Del de Paul Mezcal Con la niñita After Sun Muy buena Lo ubico Sé quién es y todo Y lo encontraba Hasta ese momento Lo encontraba Oh, mira Bonito el mismo Atractivo Pero ahora Ahora que ya más Hueona Qué onda Qué onda Y esa película Es de este año O no Creo Ya, lo voy a ver Qué onda él Y qué onda el cura De Fleabag Pero qué onda Paul Mezcal Hueona Es minísimo Y justo me apareció Una amiga que compartió Una hueona Que era como un reel Que era como Es atractivo O solo usa mullet Y hueón Es que el mullet De un muy buen corte Hueón Va a actuar ahora Con Pedro Pascal Paul Mezcal Con Pedro Pascal Y van a culear No, porque son como Contrincante Y actúan No me acuerdo ¿Es Troya o es Gladiador Gladiador Y van a estar ahí Sin pulgadita Que es lo que uno Le gusta Ojalá Quizás no en la película Sí, Pedro Pascal Tiene toda la vibe De ser V Sí, yo espero que sí Porque una persona Tan hermosa Como que merece tener Como todas las oportunidades Del mundo Sí Como que para mí Eso es así Sí, 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 sí Yo creo que Yo creo que yo chuteo Con las dos piernas Catarín ¿Tú chuteas con las dos piernas? Yo creo que sí Yo definitivamente chuteo Con las dos piernas Yo creo que chuteo Con las dos piernas Ah, pero está bien ¿Y cómo lo descubriste tú? ¿Cómo lo descubrís Joss? Sí Pues bueno, yo lo descubrí ¿Cómo vas a ver Joss Si estoy en la misma onda En la misma vibe? A ver ¿Por qué tú has Estado con y con? O sea, sí y no He estado con ambos Pero con uno No he estado en el ámbito Perfecto No he estado en el ámbito Más intenso Ya, pero por ejemplo Si yo no he estado Con ninguna mujer Ya ¿Puedo decir que soy Que chuteo con las dos piernas? Tipo ¿En serio? O sea, es que Ah, súper soy Súper soy bisexual Vamos nomás Las opiniones vertidas En este programa Son de exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan El pensamiento De los auspiciadores Ni el sentido De los más producciones Ni en la comunidad Que somos nosotras Básicamente El sentido De los más producciones Presenta A Katelyn La Chua Me encanta decirlo así Y a Cintia Gallardo Esto es un nuevo capítulo De Mirate Cuentos Está grabado Es terrible Grabado Así que ahora Los que lo todos en el chat Comentan ¿Está grabado? ¿Está grabado? Súper grabado Chiquillos Pero ¿Qué le vamos a hacer? Bueno Acabamos de salir del clóset Yo Cintia Gallardo Salió del clóset Así que ahora soy Activista de la comunidad No he pensado En sacar un libro Hueona Hueona Un libro De rayetón Un libro ¿Ah? Ese palo culiao Yo lo caché Eh Sí Y quizás Hacer un libro Que hablemos de la comunidad Pero Es que sabes que Igual Nosotros los disidentes Como que Nosotros como El móvil Como que nos apoya Caleta El móvil H Como que Bueno Esto te da permiso Para contar todos los chistes Que queráis ahora Uy que sé Buena No pero Bueno Vean la película Se llama All of Strangers All of All of All of Us Strangers All of us Strangers Sí O todos somos extraños Una buena idea Sí Todos nosotros extraños Pero pongan ahí Busquen Paul Mezcal Culeando con El cura de Fleabag Y les va a aparecer Maravillosa película Hermosa Preciosa Romántica Me calenté Sí también Pero lloré más De lo que pensé Que me calenté Me gustan esas películas Que te hacen que uno se caliente Y llore A ti no te dan ganas De llorar Después de hacer el amor No ya No Saca eso Saca eso Sácalo ¿Cómo estás? Bien y tú Tintia Gallardo Qué bueno Oye pero Espera pero Tintia Gallardo Tengo dudas Respecto a lo que estábamos conversando Sí ¿Cómo es tu prototipo? ¿De qué? De chica Me gustan Todas las mujeres ¿Qué pasa esa güey Que va ahí en la calle Y dice Uy qué linda ella Uy qué linda ella Uy qué linda ella Y ahí decía Uy qué raro él Como que nunca es como Uy qué lindo él No Sí No Las mujeres son todas hermosas Las mujeres son todo un jardín De flores De creación De Dios Lo más lindo que ha creado Dios Yo también creo que es lo más lindo que ha creado Dios Sí Aguante las minas Aguante las minas Loco Hermosas Bellosas Bellezas Bellezas todas Me las voy a agarrar a besos con lengua A todas Es que viste Me dieron vino ¿Y por qué me dan vino? Es que vino Sí Oye Saludcita 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 Aguante Aguante la minas Salud a la chiquita Que es lo mejor que ha creado Dios Cosa más linda Oye Hace tiempo que no tomaba una sangría Es muy buena la sangría Está rica Y viene lista Chico buena viene lista En mis tiempos Tenés que ir a la vega A comprar la fruta Tenés que pisar La uva Ay weona Toda la wea Sí po No Así eran mis tiempos Fuerte No Pero ahora está todo listo Qué asco Bueno si se hace el vino Catalina No es vegano No es vegano Porque está hecho con patas Ya no hay patas De gente en esa wea Sí hay super patas Hay super patas Hay patas Patas mecánicas Patas mecánicas ¿Qué hiciste tú el fin de semana? Me desmayé Puta la wea Porque Ya a ver Quiero saber Contexto Hora Lugar ¿Por qué? ¿Qué hiciste antes? Estás embarazada Catalina Cintia Gallardo Estás embarazada No Cintia Gallardo No como voy a estar embarazada Viste que en las teleseries Cada vez como que Alguien se desmayaba Era como Estás esperando Me des Sí como Como no sé Ella terminaba con O sea los dos terminaban Y como que se separaban Y ella como que Llegaba a su casa Y se desmayaba Era como Está embarazada Está breña Está breña ¿Qué pasó? Condiciones en las que tú estabas Me junté Con dos amigos míos Muy cercanos En mi hogar Ok Y no había cenado ¿Qué día era? Sábado ¿En la tarde? No viernes Perdón Viernes en la tarde noche Ya O sea ya había pasado La hora de almuerzo de once Sí había almorzado Pero no había tenido Mis once comidas Perfecto Y estábamos bebiendo Sangría incluso Y fumando una cosita Ah por eso Y bueno Ya me empecé como a entonar A ponerme más simpática De lo normal A ponerme más como Yo te quiero tanto Eres muy mi amigo Y la weá ¿Qué amigos estaban ahí? Dos amigos que no ubican No son de la comida Ah yo me sé que era de la comida No No Ya No amigos Eso Bueno No Yo a mi amigo Amigos de la vida Amigos de la vida Que me ha entregado un regalo Que me ha entregado Dios Perfecto Y estábamos en esa Y de repente Todo muy divertido Y Pasaba allá el tututú Pasaba acá el tututú Y de repente Me empecé a marear un poco Y fue como Uy ya Esto está raro Permiso Voy al baño Me paro Voy al baño Cierro la puerta Cierro el ojo Y no los podía abrir Era una uva muy rara Estaba aquí como Como que te fuiste a negro Como en la pantalla Como la mantavecita Y de repente fue como Uy Me fui para atrás Me fui para adelante Me fui para atrás Como que sentiste Como que te bajó la presión Sí Ya Esa hueá Ese sudor frío en la espalda Es palpico Es palpico Bueno y me fui para atrás Me pegué Como en el En la mollera En la tina Y arrepentido Así como Amor ¿Estás bien? Y yo como ¿Estás bien? Qué peligroso Y yo como Estoy curada Porque logré identificar Si en realidad estaba Yo me he curado Hortas veces antes Yo sé que Parece como que no Pareciera como que no Igual Sí Pero Importante Le pusiste pestillo En la puerta Porque estaba Encerrada Y desmayada Qué peligroso Sí No, no Estaba sin pestillo Ay, qué bueno Pero No, no Brígido ¿Y el ceba cachó por el golpe? Sí, porque me escuchó Como que me caí Este golpe Puta Sabala Sabala La gente dice Pálida se llama eso ¿Es pálida? Sí, yo creo que me fui en pálida Pero antes te había pasado Que habías fumado y tomado Y Y no te pasaba nada No, no No me pasaba nada De repente Me había pasado Que había estado en un carrete tomando Y me había pegado como Dos quemadas Y me había atrapado Pero en el sentido como de Uy, no quiero estar aquí Claro Pero nunca como tan corporal Oh, qué nervio Sí, bueno Y ahora ¿No sientes que Cada vez que tomes Y fumes marihuana No vas a poder hacerlo? Sí Entonces vas a dejar la droga No Finalmente No, Cintia Cintia, por favor No, estoy preguntando Cintia, por favor ¿Qué me importa a mí Que fuméis un toine ahí? No, pero no sé Si lo voy a mezclar tanto Ya, ¿y qué crees que pasó esta vez? Me bajó la presión, yo siento Pero, ¿por qué, po? Porque ahora sí Porque no había comido No había comido onzas comidas ¿Tú decís? Sí, bueno, yo creo Entonces vas a tener que andar con dulce siempre Sí, pero están Con esos paquetitos de manjar Sí, bueno Como los diabéticos O con la prote, po, hueona Con la prote Tienes que andar con la prote Vamos a subir prote Anda con la barrita de prote Entonces vaya a carretear con barrita de prote Mira, no puedo creer esto Una prote Estaría entretenido tener una prote Sí, eso debería ser Sí Pero fue intenso Me acosté No lo pasé bien Me dio lata igual Sí, po Se te arruina ¿Y tus amigos qué? ¿Se tuvieron que ir, po? Sí, fueron Como media hora después Como que se quedaron conversando Y el Seba Se preocupó Sí, po Caleta Fue bacán Fue bacán Y le pedí perdón Le decía Perdón Perdón, amorcito Perdón Le decía Ah, está ahí bien curada Y él me decía como Está bien, está bien Y me decía Mira, no Como te creo Por un problema que tú tienes Que es como Oye, ya ¿Cuánto costamos a esta mujer? ¿Cachai? Pero no Claro, como que no La combinación De todas las cosas No hizo bien No Y quizás está ahí muy cansada también Sí o no Gracias ¿Y tú? Yo, bueno Vi la película Ya Y no hice nada más Como que el fin de semana Estaba cansada ¿Te sentías cansada? Estaba cansada Y estaba un poco aburrida Pero quiero entrar en ese tema Más profundamente Pero antes Tenemos que saludar A quienes hacen posible Este programa Como todos los capítulos Gracias Tony Beth Por estar presente Duplica tu depósito Y obtén 120 giros gratis En el juego Cowboys Gold Como Catalina Escañando el código QR Registrándote Y ganando Así es Lo hagas Siempre con responsabilidad Por supuesto Por supuesto que sí ¿Y a quién más saludamos? Señor director A nadie más ¿Yapo? ¿Es un hombre? Y saludamos a Cerro Letra Hola Cerro Letra ¿Cómo estás? Espero que bien Bienvenido Siéntate Librería Popular Cerro Letra Acceso a la lectura A un precio justo Gracias por estar Con nosotros Todavía Y acompañarnos A pesar de todo Como cada capítulo Así que vayan Porque realmente Está muy bueno el lugar Libros Vinilos Juegos de mesa Gangas Gatitos Y síganlo en Instagram En Librería Punta Cerro Navia Muchas gracias Gracias Y aquí más le damos La gracia a la gente Que está conectada A la gente que va a ver Mañana Mañana miércoles Hoy es martes Primero de octubre Feliz martes Primero de octubre Feliz martes Primero de octubre El fin de semana Bueno yo hice esto Dije ¿Sabes qué? No voy a hacer nada No voy a hacer nada Este fin de semana No quiero hacer nada Tengo flojera Estoy ovulando Entonces andaba como rara Como esa cosa como de Uy quiero mostrar el hombro Uy quiero dormir Se nota Yo sé que se nota Porque empiezo a subir Las preguntas a Instagram Y mando fueguito A todas las personas A ti te mando fueguito Yo soy buena Para reaccionar A la historia de la gente Todavía lo hago Pero por eso me caes bien Yo soy buena usuaria De Instagram Sí De todas las redes sociales Y te doy like Y te reacciono Y te digo Qué linda Qué onda Ja 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 Se agradece Y bueno Y como dije ya Voy a ver esta película Para distraerme Y pasarlo bien Lo pasé como el pico Obvio por si entidad Y ¿Sabís lo que me pasó? Que esto es la introducción Al tema que yo te planteé Por Instagram O sea por Whatsapp Me aburrí ¿Viendo la película? No en general El fin de semana Ah sí Te aburriste Me aburrí mucho Y Y yo Quiero saber Catalina Si a ti también te pasa Que siendo adulta Te aburres Sí ¿Por qué? No sé Y es frustrante Porque como que Uno está aburrida Y es como Y qué chucha hago Y es como ¿Cómo me aburro Siendo adulta Si puedo hacer Lo que yo quiera? Pero ¿Qué es lo que quería hacer? Como que esa es la pregunta Que creo que no tenemos respuesta Esa es la temática Hoy día El aburrimiento de adultos Como que Existe Obvio que existe Como estar Y yo creo que de hecho Por eso la gente Tiende a tener malos hábitos Porque la gente Como que No sé Por ejemplo Está aburrido Y podía hacer lo que queráis Entonces que así No sé Tomáis por ejemplo Es como Demasiado Grande El La cantidad De la alternativa O estáis aburrido Y que así Vais a caminar Y gastáis plata Claro Estáis aburrido Estás a tomar un copete Con tu amiga Comí una cosa rica Y gastáis plata Como que me pasa mucho Últimamente Que me aburro caleta ¿Pero tú tiendes a hacer cosas Los fines de semanas? Hago cosas de casa ¿Ya? O sea A mí me gusta mucho Estar en mi casa Y no me aburro Me gusta estar en mi casa Y estar en el sillón Echaz Viendo tele Tejiendo Jugando a Stardew Valley Viendo TikTok Lo que sea Pero como que Últimamente Me pasa que me aburro Harto Como que no sé qué hacer Y podría Como soy adulta Puedo salir a dar una vuelta Si quiero Sí, pues yo Y no lo hago, Catalina Aparte vivís en un gran barrio Sí Un barrio regio Un regio barrio Donde hay Demasiado panorama El fin de semana Bueno Ahora hay un lugar nuevo Donde venden motes Con huesillos ¿En serio? Sí ¿Cuánto va a durar? No sé Pero Pero es como una tienda grande Tienen como diferentes tipos de motes Y huesillos O es un carrito No he ido Pero No, un local ¿En serio? Sí Radísimo Un local de carrito Está lleno siempre ¿Y quién hizo esa weá? Bueno, gente muy inteligente Que está lleno siempre Qué rabia, weón Siento que es como el fenómeno De este weón Que puso el maní confitado El conejo El conejo Es como que se forran ¿Por qué? Porque la música también Es que me da rabia Porque a mí no se me ocurren estas ideas Digo yo ¿Cuándo le vamos a pegar el palo al gato? Bueno, la cosa es que Hoy vamos a conversar Sobre ser adultos Y aburrirse ¡Eso! No podemos tener comentarios De gente Porque, o sea Tenemos nuestros patreons Patreons Patreonsitos Los patreonsitos Los vamos a estar leyendo A la gente que va a ver esto mañana Lamentablemente No la vamos a poder leer En vivo y directo Los vamos a leer quizás Después de los comentarios Y pedimos disculpas Pero es que Hay cosas que Que no se pueden cambiar Es que ¡Ah! 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 ¡Qué rico! Bueno, la cosa es que Mi teoría es que uno Como siendo adulto Porque los niños Pueden aburrirse Porque son niños Es parte Y no Y creo que es necesario Que se aburran Para aprender A acompañarse a sí mismos A que aprendan Cómo es la vida Pero cuando uno es adulto Uno se supone Que ya se conoce ¿Cierto? Y sabe qué cosas puede hacer Para no aburrirse Pero aún así Uno se aburra Entonces es como Un estado mental Más que No tener Como Weas qué hacer Porque hay weas qué hacer Obvio que hay weas qué hacer Pero obvio que me van a estar Hacer la presión Mira Cintia Yo creo que uno vive Entre una Oscila Entre estar contento Triste y feliz Vive entre una depresión Y no estar depresivo Como que la vida es Claro Y cuando uno se aburre mucho Tiende como a Pensar No estoy haciendo nada Con mi vida Claro Como que te empezáis a deprimir Creo que va muy de la mano Ya ¿Qué haces tú Cuando te aburres? ¿Qué haces normalmente? ¿Qué es lo que hago? Pucha La verdad duermo Cuando estoy aburrida Duermo Pero ¿Y si no tenés sueño? Es que tengo sueño siempre No sé ¿Qué suerte? Bueno duermo Duermo como que No me permito tanto Al aburrirme Porque cuando me aburro Me siento deprimida Y te digo ¿Por qué me siento deprimida? Porque tengo esa sensación Como de No hago nada Claro No estáis siendo productiva No hay nada que haga Que me gusta No tengo ningún hobby Porque si tuviera un hobby En este momento No estaría aburrida No es verdad Porque yo igual tengo hobbies Y no los ejecuto Cuando estoy aburrida Sí porque me pasa esa hueá Que es como No sé estar sola Ni conmigo misma Como que es brigiosa Es brigiosa Yo estoy ahora jugando Nuevamente Star de Ubali Ya He jugado mucho esta semana Porque me relaja mucho Sí es bacán Pero igual me pasó El fin de semana Que era como Estoy aburrida ¿Qué hago? ¿Quiero tejer? No sé ¿Quiero dar una vuelta? No sé ¿Podría hacer aseo? Podría Pero no quiero hacer aseo No Pero estoy aburrida Y me sentía como Una guagua igual Como una niña chica Como quejándose Que no estaba aburrida Y como que ¿Y la escribiste a alguien? ¿No le dijiste a alguien Que estaba aburrida? No a nadie Porque se lo encuentro Como de que era chica Estoy aburrida Como llamar a un familiar Como estoy aburrida Como estoy aburrida Mira Juan Carlos Castillo dice Yo hago malabares Cuando estoy aburrida Pero tengo hobbies Dice más abajo Por lo que no suelo aburrirme El tema es que Los adultos dejan de jugar Pero nunca hay que dejar de jugar Las redes sociales Nos entretienen Tan rápidamente Que estamos acostumbrados A entretenernos así Por lo que apaña Completarlo Por lo que apaña A complementarlo con hobbies Sí Si sé que uno tiene hobbies Pero ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Jugar a Stardew Ballet? Ya ¿Escuchar musiquita? Muy bien ¿Y Maquillarte? No ¿No? No, no me gusta Maquillarme mucho Pero si tú eres maquilladora profesional ¿Qué te pasa? Es que me gusta maquillar Como al otro Como a los otros Como que maquillarme a mí misma No me No, no son mis hobbies Jugar a Stardew Ballet Jugar a Stardew Ballet Pero encuentro que está súper bien Es que como que No tengo más hobbies Como que Por ejemplo Intenté Un tema que igual también quiero abordar Ya, dale Esto es tu programa ¿Y sabés qué? Habla lo que quieras ¿Qué sabés lo que me da lata, Cintia? No, pero no me pongas esta música Porque No, Zavala No tiene otra música triste No, Zavala Zavala, porque yo terapia La estoy pagando una vez al mes No te preocupes Zavala, no conoces otra canción No, Zavala No pongas esta canción No pongas nada triste Ponme música contenta Porque de esto Música contenta De esto vamos a salir adelante Ponte música normal, Zavala ¿Sabés lo que me da paja, Cintia? Ya, ¿qué te da paja? Que Como que Los hobbies los empiezo Y no los termino Como por ejemplo Como que hay hartas cosas Que empiezo y no termino ¿Cachai? Pero ¿Qué cosas has dejado? Bueno, porque igual En la pandemia Mucha gente le pasó Sí Y es normal Sí Pero, por ejemplo Bordar Empecé a bordar ¿Y lo hacías bien? Y fui a rosas ¿Te gustaba? Me encantaba Lo pasaba súper bien ¿Y qué pasó? Me relajaba mucho Me aburrí Porque me empezó a pasar Que necesitaba luz Para bordar Y me gustaba Bordar de noche Y me gusta Ver tele Como Con La luz Como Compra de la lamparita Que va acá O la que me compré yo Que me Que me Recomendó mi mamá Recomendó tu mamita Sí Sí Es muy buena Sí, sí, sí Entonces Lo dejé de hacer Porque como que No sé Me pasó eso Y después Quería pintar La niña quería pintar Pintar con Lápices de cera Con plumones Como al Acuarelado Sí, la niña quería pintar Ya La niña se compró un blog Y la niña lo tiene tirado Pasas Y como este tipo de cosas Caché como que Ya, pero eso es muy normal igual Sí, entonces me da la tapa Está bien Es normal No te culpes Y a la vez no O sea, no, no quiero terminar algo Pero quiero como Es que es muy Llevar a cabo una tarea De hecho me han aparecido Como varios memes Como de weas Como Yo cuando no hago algo bien Cuando lo aprendí a hacer Hace un minuto Sí Ya, me pasa eso Igual Que uno se frustra muy rápido Cuando está aprendiendo algo recién Y lo otro que me apareció Que era como Yo Gastando plata en un hobby nuevo Que sé que voy a abandonar En dos semanas Sí Pero los hobbies Son así Son cíclicos Porque a mí me pasa Yo creo Porque me pasa con Tejer a crochet Que me gusta muchísimo Lo disfruto mucho Pero hay periodos En que lo hago Todo el rato Cachai Y no Y cuando pienso Que lo abandoné Es porque No, pues no lo abandoné Es como que Está en pausa Sí, pues No se va a ir Siempre puedes retomar El bordado Y la pintura Sí, pues si tengo mis cosas ahí Igual Y a mí me gustaría Aprender a bordar Mira Yo la verdad Técnica no te manejo Yo me compré Un bastidor Con un pedazo de tela Y hago Tu, 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 tu Y como que Decidí que Iba a ser como Como me sintieron En el momento Perfecto Me voy a dejar que la arte fluyera ¿Y alcanzaste a bordar algo? Sí, vi ¿Qué cosa? Una hueá como Que son puros colores Como juntos en otros Y como Como orgánico Como unas Fueras orgánicas No era como No era como Un mono Algo No, no Quise bordar como Por el hecho de bordar Y mezclar colores Claro Y ver como se ven unos Junto a los otros Y me dio el bichito De empezar a bordar Como esta silla Ah, qué lindo ¿Y lo lograste? No ¿Pero lo alcanzaste a hacer? No Pero lo haría Y hagámoslo Ya Hagámosle el tiro Vamos a Rosa ahora Ya Vamos Rosa Vamos Rosa al tiro ¿Podemos ir a Rosa? Sí ¿Podemos con la cámara? Rosa Y si hacemos Un Unas ¿Cómo se llama esto? Unas capsulitas del Mirate Cuento Yendo a comprar cosas Ya Qué entrete Le tinta ese contenido Oh, con ese ánimo Nico Chico Nico Chico Oye, préstala Así mismo Préstala la cara Nico Chico Hagamos unas capsulitas De Mirate Cuento Aprendiendo cosas nuevas Ya Entonces vamos a comprar Para bordar a Rosas Y volvemos Y ahí tejemos Y le pedimos a alguien Que nos enseñe Cómo bordar Sería bacán pedirle a alguien A gente que hace bordados Tan buenos Así como onda Edward Cullen En bordado Una buena Hermosa Pagaría un Unión por eso Podemos buscar Como bordados bacanes Ponen Google Bordados bacanes Hay gente Hay gente que Hay gente que es muy buena En lo que hace Sí Como que Alguien debería venir A enseñarnos algo ¿Qué te gustaría aprender? ¿Qué me gustaría aprender? Sí Eh A tocar guitarra Uy, igual Ya ¿No se ha visto tocar guitarra? No, no sé ¿En serio? Oye, ¿quién aquí? No hay nadie Aquí no hay nadie Que sepa tocar guitarra Mira No hay nadie No hay nadie Que sepa tocar guitarra Eso me gustaría Aprender a tocar guitarra No quieren hacer este programa Estas personas No Pero ¿Sabes lo que me ha hablado De aprender a tocar guitarra? Mira, Cristóbal Alvarado dice Que la sección ciudad Mira, te aprendo Me encanta ¿Qué pasó? ¿Qué vas a hacer? Que tengo como esa percepción De que Que alguien te enseñe Como a tocar guitarra Es como un poco joteo Porque es como una técnica Que se usa en las películas Como Ven, yo te enseño A tocar guitarra Y como que pone la mano Encima de lo otro Es como Se hace así Como que Oye, mira Hay una persona Que se llama Me imagino Vincent Vicente Fiedler Que pone Pasa que las redes sociales Y la sociedad en general Nos tienen en esa De estar siempre haciendo algo Como haciendo una hueá Y aburrirse O hacer nada Te hace sentir mal Sí, po Lo que hablábamos recién Como que La sociedad te obliga A estar siendo siempre productivo ¿Cachai? Sí Haciendo algo como O para ti O para generar plata O para otras personas Por eso hay gente Haciendo contenido Y grabando hueás fome Y haciendo sketch Oye, eres pesácula Yo estaba editando uno Antes del programa Pero tus sketchs son buenos Gracias ¿Viste que lo compartió Una de las damitas? ¡Sí! ¡Ah! ¡Hueona! ¡Qué depalollo! Yo nunca Eso Mira Yo soy buena usuaria De Instagram Para accionarle A las historias De la gente Que me cae bien Pero me falta Compartir cosas Es que lo que pasa Es que si compartís Como que te castiga ¿En serio? Como que No sé Falta compartir las cosas Porque hay calidad de sketch Que me han gustado Y no las compro Sí, pues O comentarlos Como ja, 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 ja En mayúscula Eso trato de hacer Pero me cuesta todavía Sí Yo soy más del Para arriba ¿Cachai? Como reacción, reacciones Sí Pero es verdad lo que dicen Como que la sociedad julianse Como que uno tiene que estar Todo el rato Como pa, pa, pa Sí, creando contenido Creando, weá Pensando en qué contenido Voy a crear La otra día me dio una ansiedad De la perra Por eso Como que Por eso Te desmayaste O sea, andai ansiosa Pensando tontera Sí, amiga andaba ansiosa Colaxaste Colaxé Como que me pasó que Subí un TikTok Súper tonto Súper, súper, súper tonto O sea, Instagram, perdón Que lo fue súper bien Y llegó un millón de reproducciones ¿Cuál? El que salgo como Haciendo así Como I just wanna be Part of your family ¿Ya? Uy, no lo vi No me apareció ¿En serio? A verlo Y Es uno que dice Como me subieron la dosis Y se dice I just wanna be Part of your family ¿Ese? Mira ahí está I just wanna be Part of your family Ay, no me apareció Bueno, llegó un millón De reproducciones En Instagram Esa canción está Muy de moda Te he mandado Muchos videos Sí Y bueno, como que Quería sacar un video Que también le fuera bien Pues entonces me metí A como a mis archivos Como a mis guardados Y como de mis ideas Y hueá Y como que ninguna Como que la lograba aterrizar Y me atrapé caleta Así como Ya no quiero hacer nada No quiero hacer creadoras de contenido Porque simplemente no soy contadora Como que me dieron ganas Como de Que en mi vida Y todo por un reel Sí, Juana Por eso te desmayás Ay, pues Catalina Qué fuerte ¿Cómo te ponías Sí por un reel? Bueno, pero es que Uno realmente quiere cosas Y no Se pone ansiosa Tenís que tener un horario Para pensar cosas Y subir cosas Sí El día de El día viernes Debes parar de pensar Sí Para no desmayarte Tenís todas las razones Cintia Gallardo Estás súper inteligente Hagamos un salud Salud Salucita Salucita por nosotras Salucita por... ¡Ah! Concha tu madre Se cayó esto Por si acaso Igual me asusté Buena Creí que me había piteado La cuba por... Yo tengo un corazón De hamster No, perdón, Cintia Está rica esta hueá ¡Ah! ¡Pongan el macho Y el bloque depresivo! Oye, tírate un audio Ah, verdad que estamos Buenas Se siente raro este horario ¿Sí o no? Sí Súper raro Como que... Me siente súper raro Aunque aquí... Si te cayó en gracia Como conversamos Si después del baile me dijiste Igual se te chorreó Se te chorreó la sangría Catalina se te chorreó la sangría A veces se me chorreó la sangría ¿A quién no le ha pasado? Oye, que... No, en verdad es muy raro este horario Aparte que yo llegué mucho antes Sí, pues tú llevas harto rato Yo llevo mucho rato trabajando aquí Y yo encerrada en este lugar mucho rato No he visto a mi esposo hace 25 horas Y nos queremos ir todos Vámonos pa' la casa Yo ya estoy aburrida de nuevo Estoy aburrida, sí, te gallardo Pero es nuestro trabajo No, pero un poquito Pa' que no te vayas a manchar tu pantalón Un poquito Muchas gracias ¿Qué más? Si a la sombra de quererte No me puedo explicar Está curada la tía Que más Oye, yo me quiero postular Para cantar con el macha Y en lo que de tres Hueona Te iría súper bien Cantáis súper bonito Saludos Que uno cantar con ese hueón Es insoportable Todo el día Escuchando a este barcito En la oreja Son como dos pulgas Son dos pulgas molestosas Me gusta una canción Que se llama No, pero me quiero postular igual Pero no ahora Ya, esta de a mí me gusta Pero es que si Uy, no me voy a concentrar No me acuerdo la canción En tu novela El gran Pero súbele poza bala Súbele la hueá Todo el humor en este mundo Cuenta el cuento a su manera Y lo han de ver de otro modo En las mentes de cualquiera Desencadenas en mí De negros ¿Por qué no transparentamos nomás? Porque esto no va a funcionar Esto no va a funcionar Transparentemos La voy a llegar Y cruzarse en otro programa El peor Pero mira, sí No, ya 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 Si estamos tomando Estamos chupando un video ¿Qué importa? Eh, dale nomás ¿Tú cachai lo que está sucediendo? ¿Sabes quién es esa persona? ¿Quién es esa persona? Es un Patreon que falleció Dios no lo quiera No Un homenaje La gente va a ver esto mañana a las 12 del día Y va a decir ¿Por qué estas niñas están tomando? Porque querés Hago el agua que quiero Oye, pero este Patreon No, es un homenaje Porque los Patreon Por ser Patreon Tienen la fortuna De ser elegidos Los Patreon de la semana Y le hacemos un homenaje Entonces el homenaje Es que esté presente En todos los capítulos Durante una semana Ya Y tenemos más información Camilo Santana Camilo ¿Y qué hace Camilo? Camilo Santana ¿Tenemos el número de teléfono de Camilo? ¿Podemos llamar a Camilo? Llamemos a Camilo Ya, tú Y ahí no me gusta hablar por teléfono Ya, yo Se fue la chuncha La cintia Si es chiquita No, es que a mí no me gusta hablar Yo hablo con él Ya, yo voy a revisar un TikTok Aló Oye, pero Pero ¿Y qué hizo? Tuve que participar Oh, mira Me llegó un mensaje De Mercado Libre Tu compra de ayer En Mercado Libre Viene con un regalito especial ¡Yiii! Cupón exclusivo De 10% de descuento Para usar en tu próxima compra Mensaje válido por 24 ¿Y qué compraste? Uno audífono ¿Y son cómo son? Son Bluetooth Son Bluetooth Con cable En un encuentro casual Pero la noche atraviesa Ya, pero es que Cintia igual Tú sabés cómo funciona el Bluetooth ¿Cierto? Es que tiene un cable Que va aquí Ya Pero es Bluetooth ¡Ah! Como los de Esteban ¿Cómo que son para correr? Se llaman run guachulero ¿Es para correr? No Pero si el otro día Me enviaste una paja Para eso son ¿Cómo voy a correr? ¿Cómo se te ocurre Que voy a salir a correr? ¡Oh! Bájale el volumen ¿Cómo se llama? Camilo Tú hablas Mira que te estamos cobrando el celular Habla como colombiana Habla como colombiana ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, mijo? No sé hablar Hola, Camilo Debe estar trabajando Justo el día No está viéndote Pero llamar Mira ¿Aló? ¿Aló? ¿Hablo con Camilo Santana? Sí, con él Camilo ¿Cómo estás? Mira, ¿sabes que te estoy llamando acá de Santo Domingo? De una dirección Bueno, de una dirección Y quería Mira De una dirección en particular Que no te vamos a decir No vamos a revelar Yo llegué A mi trabajo Como es normal Y me encontré con una fotografía Tuya pegada Dentro de una de las oficinas En las que yo desempeño mi labor ¿Tú sabes por qué? Disculpa ¿Sabes que nosotros Como espacio de trabajo Tenemos contacto Con bastante Gente con mucho dinero En este espacio Llega gente con demasiado dinero Tenemos terrenos Tenemos gente Y estamos empezando En generar una demanda Porque te metiste A nuestro estudio Y subiste una foto Pusiste una foto tuya Una selfie En la que by the way Sales súper bien Y Te vamos a demandar Y nada que ver, Camilo Yo soy otra persona Que trabaja aquí Mi secretaria Yo no existo Soy un santo ¿Eres un santo? Sí, y los chicos Me están rendiendo Pleitesía Gracias a Dios No, ahí te ha sido chistosito Y disculpa ¿Y tú Qué tipo de santo De milagro Cumple? Claro ¿Qué milagro manejas tú? ¿A cuánto el milagro? Porque sabes que tengo un hámster Que no está muy bien Camilo Santana Con milagro alcanzo ¿Qué estabas haciendo Antes de que te llamáramos Por teléfono? Estaba trabajando ¿En qué trabajas? Eso Haciendo milagro Ya ¿En qué trabajas? Dí la verdad Cuéntanos Dí la verdad Trabajo en otra radio ¿Qué? ¿En serio, Camilo Santana? Sí, pues Estoy sacando al aire Un partido de Champions League Ahora Yo trabajo Con una radio deportiva Ah, pero es pirata Espérate ¿Estás en una radio? Trabajáis en la M Oye, transmitir partidos En tu cuenta de Twitch No es trabajar en una radio ¿Cómo te llama tu espacio? No, Camilo Es que yo conozco a Camilo Por eso lo trato así No, chicos ¿Saben cuál es la radio? Sí, de hecho Mando de repente los links Cuando me toca Salir al aire y todo Camilo Yo lo hubieses dicho antes Yo, Camilo, lo cacho Si lo conozco Camilo, me hubieses dicho antes Te pido mil disculpas Toda la vida La demanda no va a ir No va a ir La demanda Camilo Oye, Camilo Viste, estabas viendo Pero el programa Lo estabas viendo No podía Porque tenía que estar atento Aquí a los niños Pero saliendo del partido Ya Yo veo los programas Diferidos cuando no puedo Ah, ya Porque te avisamos al tiro Que tu foto está en el Mira, te cuento Sí Tu foto está Ay, me encanta En nuestro espacio Sí Porque la Catalina Sabía quién eras Y yo le tuve que mentir Ah, por eso Le dije que tenía al agrado Sí, sí, ya Traté de explicarle bien No entendía mucho Entonces ella dijo Ya vemos a esta persona Y le dijimos No, es que está trabajando Y ella dijo No, no tiene ganas Estar trabajando Yo no dije eso Sí, sí, estaba ahí De hecho Estaba con foros Por eso no podía contestar Pero me lo saqué No queremos saber No queremos saber Lo que te sacaste Camilo Disculpa ¿Estás trabajando Catalina? No, pero Pero qué alegría Que eres el Patreon Sí, el Patreon de la semana Así que desde acá También te rendimos Un homenaje Desde el Mira te cuento ¿Y partido de qué? Disculpa De Champions League Está jugando el Inter Con el Estrella Roja Y va ganando 1-0 El Inter de Milán Ah, obvio Ahí está transmitiendo Claro, Camilo Está jugando a él Está jugando a él Se desprende por allí El zurdito Máximo Está jugando FIFA No, es real Ah, ya es real Ah, está en el segundo tiempo Contré argentinos Los que están saliendo al aire ahora Y a mí me tocó Producir ese partido La Champions League Yo pensé que ya se había jugado Oye ¿Y ganáis harta plata? No tanta, la verdad Podría ser más ¿Pero tenís como ahora? Podría ser más Como productor de programas de podcast Ya, Camilo Te queríamos agradecer por contestarnos Te queremos mucho Eres un gran Patreon Patreon, cuídate Bueno, cuídense Que tengas linda tarde Chao Adiós Adiós Uy, yo parece que me curé Te súper curaste, amiga ¿Por qué? Nos vamos a llamar a mi pololo No, 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 no No tenía el número de mi pololo Así que no vengáis a hacerte el gracioso Va caminando Va caminando Con el alma Oye Dime ¿Qué te pasa? Que nos llegaron preguntas Sí, ya Como este programa está siendo grabado ¿Y sabés qué? Transparentemos no teníamos pauta ¿Qué tanto? ¿Qué? ¿Qué? A ver Díganme algo, puh El programa es mío No tengo pauta Estoy ni ahí Qué wea Qué wea No tengo pauta Entonces, le pedimos a la gente A nuestros curomis En nuestro canal de difusión de Instagram Curomis del Mirate Cuento Que nos mandaran preguntas Porque queremos estar cerca de ustedes Porque Y igual Como que me mareé un poquito Porque yo Tú sabes que yo no tomo nunca No, puh No tomas nunca ¿A qué tengamos llamados? No sé Pucha, que son pesados Y les dijimos que no Ya, ya Saca Me va a sacar este audífono Me lo voy a sacar Cortale Está trabajando Y cámbiame la música también, Zavala Pero Zavala ¿Sabés qué es? Yo encuentro que Zavala Nos quiere súper boicotear el programa Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Es un programa cualquier cosa Es que Me encanta Ya, entonces Nuestros curomis del Mirate Cuento Nos mandaron preguntas Te las voy a ir haciéndotelas Ya Primera pregunta ¿Qué es más cuico? ¿Tener una flota de camiones? Por ti ¿O tener caso en la playa? Por mí Por ti La gente descubrió un dato en el programa pasado Y se volvieron locos Sí, buena Un dato curioso de Catalín Y enloquecieron completamente Sí Y cuica Me dijeron ¿Tú te consideras cuica? No ¿Qué es ser cuico? ¿Es como Tener plata? Es que sé que mira Si me pagaron el arriendo Yo diría Claro Si estuviera ahí como En un puesto de trabajo Como porque tu papá Te puso en un puesto Estar ahí como Dirigiendo la empresa De tu papá Yo creo que es como Como si tú tuvieras ahí como La no necesidad De estar acá Efectivamente Y sabemos que no Que la necesidad Es ¿Tú te consideras cuica? Cero cuica No ¿No qué? No pues No eres cuica No yo soy cero cuica Sí pues por eso O sea que no No tengo por dónde Aunque quiera parecer Como hacerme ver como cuica No lo voy a lograr nunca Pero tiene una flota de camiones ¿Cuántos camiones tenéis? No tengo uno nomás Y tengo dos buses Ah ya Tengo dos buses ¿Qué más cuico para ti? Eso Otra pregunta ¿Cómo tener amor propio Siendo cojo Y siendo feo? Puedo hacer stand-up Liria es muy bien Yo creo que sí Haciendo stand-up Sí Liria es bacana Haciendo stand-up Sería muy bien ¿Qué cantante O grupo musical Me recomiendan Por estos días? ¿Cantante O grupo musical? ¿Qué estás escuchando Catalina? ¿La Sabrina Carpenter? Sí Estoy escuchando Serena Carpenter Yo recomiendo El último disco De la Billie Eilish ¿Ah? ¿Te gustó? Muy bueno Sí O sea Es que fue Buena Ya no sé Es que es maravilloso Sí, sí, sí Bueno Pero ¿Pero qué? Pero no me gustó tanto Es que tú eres muy joven Es el tema Buena Tiene menos que yo La Billie Eilish ¿O no? Otra pregunta Primera vez Arriba de un escenario ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo fue? ¿Cómo es la experiencia? Ay, ¿cómo fue tu primera vez? Mi primera vez Fue hace mucho tiempo Hace 10 años atrás Wow 2013 O 14 Wow Por ahí Y la primera vez Que hice stand-up Fue en un sushi Ya, ya Sí, sí En un restaurante de sushi Que está Que elegancia Buena, que regia Que hoy ya no existe Pero existe como El lugar ¿Cachai? Como físico Pero ya no venden sushi Venden otras cosas Y había público Habían como Siete personas Ya Entre ellos Cinco eran Cinco eran los mismos comediantes Que estábamos haciendo Ya, perfecto Era un local de sushi Que se llamaba Blue Sense Ya Que era Dani Terraza ¿Vale? Llegando a Salvador Creo Ya, ya, ya Y ese día Los chiquillos En ese tiempo Existía un grupo de comedia Que estaba Que en el que estaba La Romy No sé si habrá ido Pero la Romy Estaba Socias Estaba el Beno Espinosa Y no me acuerdo quién más ¿Tenían nombre? Los Profes de Gary Ya, ya, ya Y ellos hacían stand-up Y ellos en su show Tenían un micrófono abierto Y yo me fui a presentar Ese micrófono abierto Me fue bien Hice cinco minutos Y ese mismo día Creo que debutó La Palomosa Ay, qué tierno Debutaron al mismo tiempo Y me fue bien Y me gustó Y ahí no paré Hasta ahora Que va a tener un show sola ¡Hueón! ¡Ahí está! ¡Oh! El Blue Sense Que era muy blue ¡Ah, espérate! Era un restaurante ¡Hueón! Sí Un restaurante En ese tiempo No existía el comedy No, pues no existía el comedy El comedy es más nuevito Sí, po Sí, sí Tú vas a tener un show sola yo Voy a tener un show sola Un show sola yo ¿Va a tener un show sola? Un show sola yo ¿Cuándo existía Gallardo? El 18 de octubre Pero da lo mismo Porque ese día Es como un día Que no pasó nada No, por no Es un día normal Sí Como cualquier día de octubre Bueno, me encanta el afiche Así Está hermoso La cagó Es maravilloso ¿Qué lo hizo? Da agradecimientos Mira, la foto la sacó Luis Felipe Nuestro fotógrafo estrella Y el afiche lo hizo mi marido María Que es muy seco Bueno, está muy bueno Está como Que seco Bueno, está así Increíble Increíble Es tal cual Yo le dije que lo quería Bueno Sí, está como Afiche como No sé Gringo Una hueá como De verdad Muy bueno Es tal cual Lo tenía yo en mi mente ¿Qué expectativas tienes Para ese día? Mira, la primera Es que quiero que vaya gente Eso va a suceder Cintia Bayer Quiero que vaya gente Son poquitas entradas Entonces igual me imagino Que puede venderse todo Se va a vender todo Son muy poquitas Son 30 Cintia lo decreto Entonces Como que de verdad Imagino que puede llenarse La otra expectativa Es que Como voy a estar yo solita Haciendo el show Quiero Ver Si es posible Ver Como yo me siento Interactuando con la gente Porque algo que no Tiendo a hacer Porque Siempre estoy teloneando O siempre voy como Invitada a otros shows Entonces no está la La opción Como ni el tiempo Para yo ponerme a conversar Con la gente Entonces quiero ver Cómo funciona eso ¿Cachai? Sí Y obviamente contar Como todo lo Lo que tengo Igual cuando tenés una hora O más Como que te permite Igual Ir conociéndote Como que Sí Quiero Se genera como Esa agua que dice Como estar en la zona Claro Estás en la zona Y puedes como Ir viendo Quiero ver Cómo me funciona Estar como En mi espacio ¿Cachai? Con mi tiempo Entonces quiero ver Cómo sale Espero pasarlo bien ¿Vas a grabar? No No ¿No? No lo tengo pensado Me gustaría Pero ¿Pero sabés por qué No lo voy a hacer? ¿Por qué? Porque son tan poquitas Entradas Sí Que no puedo Sacar tanta plata Me encantaría Pero no Sí Entonces como que No ganaría tanto yo Ni no ganaría tanto La otra persona Entonces como que no Pero lo vais a pasar bien Está bacán Ese espacio Fui el otro día Es la cantina La cantina en Pedro de Valdivia Y está bacán Es bacán Me gusta la pared Como de ladrillo Es íntimo Yeah Es muy íntimo Y la gente está cerquita Y de verdad Es muy bacán el lugar Yo he ido No a contar chistes Fui a ver un show Y es bacán Me gusta Sí Sí, sí Te va a ir bien Amiga ¿De qué uso? Pero es muy buena Te va a ir increíble Ay, mucho veros Dios que era Dios que era mi niña Dios proveerá Dios proveerá Y nosotros también tenemos un show Nosotros también tenemos un show Así es ¿Cuándo? Al 20 El 23 También está súper curada Iba a decir 26 Pero el 23 No está súper curada Ay, la cata Está demasiado curada La cata está demasiado curada Qué lana Qué lana Cata Y esto va a salir mañana Y la gente va a decir Qué hueá Estás loca Qué digan lo que quieran Qué onda este capítulo 23 de octubre Vamos a estar en Valdivia Como las regias En Valdivia En la bota cervecera En la bota cervecera Un buen lugar Sí El lugar El lugar Sí, no El lugar de la comedia En Valdivia Y a mí me han dicho Que Valdivia es precioso No vamos a pasar bien Tengo en él Yo me voy a encargar De que no suceda nada Ya Pero lo que tiene que pasar Es que se venden entradas No Y ya está pasando Sí, pero todavía podemos llegar a Pero falta harta Y como falta harta El QR está acá Para que ¡Sí! ¡Uh, le chuntaste! ¡Me voy a la zorra! ¡A la primera! La hueá buena ¡Me voy a la zorra! Está ahí para que los caneen Y compren su entrada Sí, sí, sí Eh, vaygan Por favor Porque el show está bueno Es un show de comedia La cata cuenta sus chistes Yo cuento mis chistes No todo No contamos todo nuestro material No, no Porque tenemos dinámica Con la gente Sí Entonces es un chiste Como con un poco De nuestro material Y al final Una dinámica con ustedes Para que nos conozcamos Hay premios Sí, tenemos premios Nosotros le llevamos regalitos Somos súper amorosas Debiésemos Quizás ahora subir ese material Para que la gente Cache de que se trata Ah, ya buena Pero como lo hacemos como rey ¿Sí? 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 ¡Ya pum! ¡Qué bonito! ¡Uy! Hay más preguntas de la gente Sí Yo tengo otro show Dale, dale Voy a estar hoy día Miércoles Porque es miércoles Voy a estar en la cantina También contando stand-up En... ¿Contando stand-up? Contando chistes Contando chistes En un open mic Con pura gente graciosa Pero que vayan Va a estar muy bueno Es íntimo Voy con chistecitos nuevos Así que vayan Qué lindos son fiches Me gustan Bueno, le quedo muy bueno Sí, lo hizo Ignacio Muy bueno Sí, sí, sí ¿Qué te iba a decir yo? Otra pregunta De la gente Nuestros curomi del Mira te cuento Que es un canal de difusión Que está en Instagram Se pueden meter En el perfil de Cindy Vallardo ¿Cómo administran su plata Sin morir en el intento? Catalina, por favor Como si yo supiera Bueno No, si yo puedo Yo sé No sé No administro mi plata Como me gustaría Como que no Tengo gastos hormigas Que son gigantes Como que de repente Y claro Para mí las hormigas Son gigantes Sí En tu caso Tus gastos hormigas Son gigantes Mi hormiga Son muy grandes Entonces como que De repente Mi plata se me va Ya, pero ¿Te pasa que llegas A fin de mes Sin nada de plata? O igual Es como Llegar y con platita Como un caso de emergencia No, sí, sí llego Pero sí Tengo una semana Fin de mes Que es como No me inviten a nada Ah, ya Pero no es como Que tienes Un Excel Donde llevas Todos tus gastos No estás como consciente Del total de gastos Que has hecho Extra en el mes No Yo no lo hago Ah, ya Ya, qué bueno Bueno, porque No, lo estoy preguntando Me cuesta con una bola Y así como así Súper Excel Que debiésemos hacerlo quizás Pero qué paja Es que buena No se usa Excel tampoco Ah Es como que No se usa Excel Ya, entonces tenemos que hacer otro Mira, te aprendo Con A usar Excel Uy, ese capítulo Va a ser una lata Una lata Una lata ¿Sabes que hay Mundiales de Excel? ¿En serio? Sí Hay mundiales de todo Búscate En YouTube Mundial de Excel Bueno, hay mundiales de todo ¿Cómo estás mintiendo? Hay mundiales de todo ¿Sabían que hay un Hay un mundial de guitarrita de aire? También Air Guitar De batería también Sí Y sí No sé qué hacen en ese mundial Como ¿Qué nace como King El que se aburre a vivir ¿Cómo qué harán? Hablán como Hay gente que dibuja en Excel Hay cachava La gente que dibuja en Excel ¿En serio se puede hacer eso? Pero mira, la hueá Fome No, qué lata El otro día estaba viendo un video Bueno, mi polo lo estaba viendo Y yo me quedé mirándolo De gente que Fue a participar en un mundial De Por equipos O sea, equipos oficiales De países Fueron a participar en un mundial De estos simuladores de granja Farm Simulator ¿En serio? Bueno, hay un mundial Y entonces yo pensé Yo puedo ir a un Eurotrack Simulator Champion Bueno, te iría la raja Bueno, ganaría Obvio Obvio que ganaría Es increíble Qué chistoso Como ir a una hueá Como de pura gente Que simula Que es un camionero Buena Y deben ser puras personas Súper piolas Como muy chiquititas No sé Como tú Sería Gallardo Muy piolita Qué brígido A mí me gusta Que hayan como mundiales De todo Porque siento que Igual Que ganas de ganar algo ¿Existirá el mundial De quién me da más rápido? ¿Me hay rápido? No Pero hay gente Que lo hace muy rápido Hay cachado que hay gente Como oye Voy a hacer pipí Y entran Y salen al tiro del baño Sí Ese Ese El mundial de Farm ¿Cómo se llama? Farm Simulator Hola Otra pregunta ¿Eran de alguna tribu urbana Cuando adolescentes? Y si es así ¿Cuál? Como que pertenecer ¿Pertenecer a una tribu urbana Nunca? Porque Yo quería ser Pokémon Pero era chica Porque era súper chica Entonces no tenía ¿Qué haces? A ver, espérate Cuando estaban de moda Los Pokémon ¿Qué año era? ¿Como 2006? ¿7? Chiquillo ¿Aló? ¿Hay gente trabajando aquí? ¿2006? ¿2007? ¡Ah! ¿Por qué les dijiste Tú dices que eras chica? ¿Cuántos años tení? ¿Cuántos años tengo yo? ¿Qué años son ustedes? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis amigos? Me dio pena Me acordé de la película Me da gusto ¿2006 a 2008? Bueno, la chúntate ¿Tú eras chica? Yo nací en el 97 Tenéis como 13 años Ya, no No era tan chica Pero tampoco tenía Como la edad Como no tenía 16 Por ejemplo Que era una edad Que tú decías Ah, era la Luxor De día Y me voy a agarrar A beso ¿Cómo se llamaba ese lugar? Sala Gigante ¿Cómo era la wea? Ahí era el lugar Donde se hacían esas fiestas Murano La Luxor No, había como una Que era como Como Espacio Sábado Gigante Una wea Sí, estoy inventando Pero era muy parecido Pero yo no alcancé Creo que solo fui Brit Ya Pero no sé Qué tan metida estuve En la tribu Brit No sé si era una tribu Era como un estilo Como de vestir Y de música Y de ver como la vida ¿Cachai? Porque igual creo que Participar de una tribu urbana Es como Tener amigos Que también están en eso Y se juntan Y conversan De la wea Como que Sí, yo era Brit Pero era porque Me vestía como Brit Y porque escuchaba música Pero no era como No sé si era una tribu urbana Pero era lo que En ese tiempo se estilaba Estaban los Brit Estaban los Góticos Y estaban los Hardcore Sí, el Brit Y no había más El que más te tomas Y en ese tiempo En mis tiempos, Catalina No existían los Pokémones todavía Brígido 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 Empezaron a existir Cuando yo ya estaba Saliendo del colegio Ni tampoco te llamó Como Igual como saliendo del colegio No es un espacio Para tener como No, aparte que era como Demasiada la diferencia Como entre ellos y yo Como visualmente Nada Nada que ver Cuando andaban Con los pantalones abajo Y era como Vieron contra horrible Y como que se peinaban Con plancha Todo el rato Sí No, cero ganas Y pero palaos Y como con caletas De jefe Y como moco gorila Y harto pinche Era como No, muy incómodo Yo era Brit Era todo lo que yo quería hacer Porque el Brit era como Cool, ¿cacháis? Y estaban los góticos En mi caso eran como Estaban en un colegio De puras mujeres Y eran las góticas Que usaban como Sus corsé y faldas ¡Me encanta! Eso se usaba en ese tiempo ¡Qué ganas de ser gótica! Eso es lo que haría ahora Como que sería gótica Sería emo Gothic Lolita Gothic Lolita Me encanta ¿Más preguntas? Vamos con Hay una pregunta Que a mí me gustó mucho ¿Cuál era? Que decía ¿Qué pensamos De la otra Cuando nos conocimos? ¿Qué pensaste de mí? ¿Cómo nos conocimos? ¿A capo? No, por Instagram Yo te caché por Instagram ¿Ya? Creo que la primera vez Que te vi fue por Instagram Porque subían Como los típicos videos De stand-up Sí, 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 sí Y dije ¿Quién es esta persona? ¿Quién es esta fome? ¿Quién es esta hueona? Que sube Y los remates ¿Dónde están? Dije yo ¿Qué hueá? Hay buses ¿Hay buses de alojamiento? En ese tiempo Yo pensaba que todos eran fomes Ah, entonces dijiste Estaba una fome Pero era porque quizá Que me creía también Y ahora que empecé Yo a subir Reels Digo Ah, esto es Es difícil Es difícil Porque no podés subir el chiste Porque lo cagáis Y tú encima recordás Como que el show Culeado es como bueno Y como One show Tuvo la raja Y lo ves Decís como Le plasmo a la gente Que el show Tuvo bacán No, y aparte que De repente hay shows Que no son buenos Pero tú tenés que venderte Como que erís bueno O que te fue la raja Sí Solo porque erís un producto Pues calzallo Es tu forma de generar contenido Y por ende Generar público Que vaya a verte Yo te cachaba Porque el stand-up Es como Para que se entienda el chiste Hay como un contexto Antes Entonces es como Es muy difícil Juan Sí, no es demasiado raro Juan Y como que de repente Me da pena Me dice Bueno, sube Y como que no funciona No funciona Es que así el internet también Sí, el internet es raro Pero yo creo que Bueno, pensaba eso de todos Y lo otro que pensé Dije Esta persona Es muy cool Y quiero ser amiga De esta persona Y te empecé a responder Las historias Porque así soy yo Así soy Así soy yo Sí, con la cintia No nos conocíamos En persona Y como que tú una vez Subiste una historia Como que me dio pena Como que Porque pusiste como que Como algo Como una reflexión Sobre internet Y como la gente Que expresaba una wea Sí, estoy inventando Y yo como No, no puede ser Que una persona Ponga eso Y te respondí como Oye Tranqui Como va a estar todo bien No sé qué Pero algo así Sí Y hablamos de la wea Y dije Ay, qué lindo Yo te cachaba Eh De hace harto Te cachaba como Pero después como Cuando estaba ahí Estaba la big Sí Te cachaba Y después perdí tu rastro Porque dejé de ser wea No supe Y porque tampoco Me estuve como muy metida después Y después cuando Ya las redes Como que Dicía Ay, la Cintia Súper simpática conmigo Decía yo Ay, qué buena onda Quizás vamos a ser amigas Así soy yo Y después cuando te conocí Fue como Ay, suerte Así soy yo Aquí estamos Aquí estamos Haciendo un programa Aquí estamos Tenemos un programa Y tenemos que ir Terminando el programa Porque yo ya Mira, yo Yo ver a vomita No No, estaba muy rica La sangría Sí, sí, sí Afortunadamente Tenía hielo Entonces eso hace Que tenga menos alcohol Pero yo soy Yo soy Como no tomo nunca Entonces yo siento Que me curo al tiro No sé si es como Curarme O es como Es una sensación Como Rica igual Como que Porque no es como Curarte No, es como que Te subes arriba de la pelota Como algo ahí Que es como un estado En el que quisiera estar siempre Ah, qué bueno Ahora entiendo A la gente alcohólica ¿Sí o no? Sí Lo pasan tan bien ¿Weona, sí o no? Lo pasan súper bien Weona Weona Su vida es muy bacana Y el vino es tan barato En ser alcohólico acá Súper barato Es muy barato Hay otros países Donde el copete es súper caro Weona No hay el vino chileno Y antioxidante El vino chileno El precio que sea Es bueno No hay antioxidante Y en otros países Una caja de vino chileno Es carísima No Y cartón Botella Botellón Cartonés Todo bueno Todo rico Está rico Me gustó Sí, sí, sí Igual me gustó Tenemos que ir terminando este programa Sí Que está grabado Está terrible grabado Para que mañana Está súper grabado En el chat No estén ahí peleando Sí, sí Para que no digan Está grabado Está grabado Porque hoy día miércoles No pudimos hacerlo en vivo Por cosas Sí Y a ustedes no les incumbe No Pero nada grave Todo bueno No, estamos súper bien Estamos súper bien Sí, estamos súper bien ¿Cero que nos vamos a separar? Cero ¿Qué? ¿Cero que esto es el último programa? ¿Qué? Cero No hay que ver ¿Cero que se acabó esto? Está súper bien todo Nuestra relación está súper bien Nos vamos a separar No, Catalina Es pa' el hype Ah, ya Es pa' el hype Sí, de aquí no te sepan Me comí ya unos nuggets ¿Tenía hambre? No No, no ¿Querés comer nuggets? Me quiero ir a mi casa ¿Me quiero ir a tu casa? Estoy cansada Uy, yo voy a ir a mi casa ¿A qué? A fumar A jalar A fumar No, ya, po' Pero sí Pero cómo se acabas de tomar Con la copa de vino Bueno, me tomé una Pero tú a mí me dijiste Ay, parece que me curé Pero no me curé En serio ¿Qué vas a hacer hoy día a la noche? Te van a ir a ver Chubos de comedia ¿Querés ir a ver un show? Pero no sé cuál ¿Querés hacer algo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué querés hacer? Lo que yo quiero hacer por mientras Es agradecerle a Tony Beth Por estar con nosotros En todos nuestros capítulos Del Mira te cuento Escaneen el código QR Que está apareciendo ahora En pantalla Ahí Ahí Ese código Ay, pensé que tu uña Era mi uña No Escaneenlo Dupliquen su depósito Y obtengan 120 giros gratis En el juego Cowboys Gold Jueguen con responsabilidad niños Y también le queremos agradecer a Cerro Letras Librería.cerro Nadia en Instagram Librería Popular Porque lo que nosotras merecemos Es un acceso justo A la cultura Sí, así es Síganlos en Instagram Para que se enteren de todas sus novedades Y como siempre Ya saben Que tienen Los mejores precios Libros de historia Libros de Cosas chistosas Mangas Mangas Novelas Juego de mesa Todos los libros nuevos llegan allá Bestsellers Pero es ridículamente barato Sí, así que Ridículamente barato Vayan y disfrútenlo Vayan Muchas gracias ¿Y nosotras qué vamos a hacer idea de la noche? ¿Que tenéis ganas de ir a ver un show de comedia? Sí, no sé Como que tengo ganas de hacer algo Así que sí quiero ver un show de comedia Ay, entonces no Es que yo mañana tengo un show Entonces como que Ya voy a ver a los comediantes Oh, que iris pesada ¿Y dónde tenéis ganas de ir? ¿Quién se presentaría en el comedia? No sé Es que como yo vivo cerca Entonces como que mi panorama Salía como ir para allá Porque es perla Sí, po Sí, po Sí No, pero me va a dar lata Voy a llegar a mi casa Y se me va a echar la llevar Quiero llegar a jugar Star de Barí Ah, que entrete Tenemos que jugar online Sí, tenemos que jugar online Tenemos que jugar online Así que eso, po Eso, po Ese fue el programa de hoy Les pedimos perdón Pero es que nos dieron vino Ya, mira Es que transparente, mola, guay Yo llegué al estudio y Y nos dieron vino antes O sea, esta es nuestra tercera copa Huevón En nuestra tercera copa Entonces sepan Sepan Entender Y como que Nosotros Ya, yo sé que el capítulo pasado Habíamos dicho Hoy tomamos sangría Qué rico Pero como que Igual no tienen que tomarse Tan en serio Todo lo que decimos Porque si yo digo Ay, me quiero Y la producción Tenía todo esto listo Y cómo le vamos a decir Que no a la producción Y tú viste el brillito Y los ojos de Rodrigo Y Rodrigo Rodrigo estaba contento Y la Tami lo fue a comprar Y tantos kilómetros Que recorrieron Era para el hype Entonces yo dije No, y Rodrigo me decía No, porque hay que hacer un reel Y me dijo Un reel bueno No, si va a salir un buen reel De ustedes tomando Y la weah Sí, lo tomamos mucho antes Pero yo dijo que Súper innecesario también Ay, qué rico el vino Está bueno, ¿no? ¿Se sirven, chicos? ¿Se sirven? ¿Se sirven? Una copita ¿Tú sabes abrir las botellas de vino Con el abridor de vino? ¿Cómo qué? ¿Tú sabes abrir las botellas de vino Con el abridor de vino? Sí Sí Es que no entendí tu pregunta Sí, yo sé Pero tú sabes Sí, también A ver Pero aprendí hace poco Es difícil igual Bueno, es súper difícil Al principio Que la weah Se me iba como en diagonal Y la weah Se molía en el corcho ¿Cachai? Jota, qué paja Y a mi gata Le gustan mucho Los corchos de vino Porque los agarra Y es como blandito Para morder Sí, porque quedan las garritas Y le pegan Y la weah sale a la chucha A Cepo Pobrecita no tiene juguete Tiene caletas de juguetes Así son los gatos Juegan con la weah Que uno menos espera Y gasta mucha plata en su weah No sé ¿Qué este programa? Bueno, eso Les queremos pedir disculpas Porque como decíamos Había vino Y se nos terminó yendo a la mierda Todo lo que íbamos a hacer hoy día Teníamos una pauta hermosa Hermosa Teníamos dinámicas Teníamos juego Había invitado Íbamos a actuar A cantar Íbamos a actuar Había un sketch Un colo Open Listo Va a pasar El bafochi va a tener que ser Para el próximo camino Métete a lo No, cancélalo Cancélalo todo Llegará repito del bafochi Porque yo soy del bafochi No, si está bien Sinti Callano Si nadie te ha dicho nada Vámonos pa' la casa Vámonos pa' la casa ya Tengo unas ganas De hacer pipí Oh, y gandamear Pues Sinti Pero ya fuiste Pero es que mira Esta es la tercera copa de vino Que nos dan Hasta cuándo ¿Y sobró el vino? ¿Y sobró de vino? ¿Y sobró de vino? ¿Y me puedo quedar con el vino? ¿Y cuántos? ¿Cuántas botellas se compraron? ¿Una? Uy, la gente ¿Y cuánto costó? ¿Y cuánto costó? ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto lo que? Ya, anda a comparte otra más ¿Y qué podríamos hacer la próxima? ¿Y qué podríamos hacer la próxima semana? Anda a comparte otra botellita ¿Cómo para innovar, digo yo? ¡Hueona! ¡Jalemos Tussi la próxima! ¡Ya! Invitamos gente Está padre Anda a comparte Tussi ahora Próxima semana va a ser una fiesta en vivo Ya, para la próxima ¿Qué tamina, Tamara? Anótate ¡Uh! ¿Qué tamina? ¿Qué tamina? Y trae un caballo Quiero un caballo Quiero un caballo metido en el estudio Eso Que les vaya súper bien Disfruten su video Que estén muy bien Gente, los queremos muchísimo Está grabado esto Está grabado Pero con mucho cariño Nos vemos Que estén bien ahí Hagan lo que quieran ¿Sabes qué? No hay como el vino chileno Bueno, no No hay como el vino chileno Si yo me voy de un otro país Lo que más voy a estar de menos El vino chileno ¿Cómo lo harán venezolano? No Chú, da grabado ¿Cómo lo harán venezolano? Chú, da grabado Chú, da grabado